Hey yo predicador, romantic style in the world Hey baby, regresa conmigo, te necesito Son tantas noches en que yo me la paso Pensando donde estas y si regresaras Pero sabes que yo aquí estoy para ti Donde quiera que estés, esta canción es para ti Te amo tanto, te amo tanto amor Y por nada en este mundo me alejo yo de ti Te amo tanto Adiós, pero mira, es que si para ti o de la cosa que se llama Pero es para ti cuando estaba chiquita No se fue, no se fue En 1961 ¿Cuánto años yo terminaba? Conceano Y es una señorita Porque a los 16 años fue yo supe que no era los reyes que dejaban porque yo era un chayo Así que yo era una señorita, no me digas Además yo desarrollaba 16 años Ahí voy a una señorita Déjame que vaya a contar el chiste De Benito y Justicia Ah pues es que es de costumbre El carro, el carro, el carro, el centro del carro Yo me mando conmigo, yo me mando conmigo Yo me mando conmigo, yo me mando conmigo para ver que era lo que venía ahí zumbando y eso para dar dos vueltas Y yo tiraba y venía a mí y dije, bueno, párese, párese para llevarla Tú sabías porque tú, 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 tú Tú estás casando primero que ella dice, Emelio, a ser rico No, imposible Entonces tú fuiste en casa Ella era maestra Entonces, entonces era que yo estaba más chiquita Entonces me montaron en el carro Ay, me que entonces era lo solos Porque yo ya me quedaba on the matas si lo van cayendo Ay, oye, oye Yo ya era los solos ¿Tú, tú me ha metido la mata cayendo? Chiquita, bechelita No, a las cabotras haciendo así Después que uno cree que la mata No me digas, no me lo voy a montaron en el carro No me digas eso Que no me lo voy a montaron, nunca A las antepas quizás dicen, Emelio, no sé hacerte maestra Pero fue después Después de tú estás casando Después de octavo No, tú, tú no estás casando primero Ay, Dios mío, que yo no fui palicea de medio. Después que hice el octavo. No, 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 no. Yo me casé después de que era su mamá. Pues por eso que yo te digo. Fue de Justina, fue de Justina tu mamá Gali con tu chiquita. Oh, Dios caramba. Yo digo cuando tú te casaste que... Pero... No sé. La verdad es que yo no sabía lo que era carne. Y el día nos llevaron un paseo a Mosca. Y yo estaba estudiando todo eso. Y cuando yo veo la escuela, veo una estrella que dice... La ópera. Y me ando con la muchacha y me dijeron... Ay, mira, él te opera, amigo. Y cuando tú vas a clases, no te acuerdas. No te acuerdas que hiciste un paseo para Bañacana, que hicimos un camión, pues. Y el camión se cayó. Y yo se cayó y se vio que venía a pie. Y las piezas de Bañacana. Y las piezas de Bañacana. Y las piezas estaban tirando de pie a todos los monumentos de tu pueblo. Y eso, ¡pum! ¡Pum! A todas las... A todas las... Ese paquete de muchachos, un camión lleno a pie de Bañacana. Y se te llega y se vio que venía a pie de Bañacana. Ay, guiache. ¿Por qué no bañamos, papá? Atrás montado todo ahí. Cuando te veíamos Higobarca. Y se vio en el infuero ya cuando es. ¿Dónde es? Y el papi muerto y un humo. ¿Tú te acuerdas que papi ha dado el brazo? Ay, sí. Ay, sí. Entonces papi se me pedió. Porque yo quería como salmóginas en el agua, así. Sí. El agua fría, papá. Sí. Para que... Que me manden el infuero rápido. Díganle que les dé para que se les acabe rápido. Mami. Cuando comenzaron a decir, papi, denme un trago. Papi, denme un trago. Y yo dije, papi, denme un trago. Papi, denme un trago. Papi, denme un trago. Y cuando... Yo dije, ya se está acabando. Ya, gracias a Dios. Ahorita momento el carajo fría. Y ya se acabó el humo. Cuando llegue y se acabó. Y yo dije, papi, pues ya se acabó. Y ya dicen, y ese que yo tengo aquí. Cuatro botellas ahí. Cuatro botellas ahí. Cuatro botellas aquí. Eso es tu. Ay, sí. Dios mío, para el tanto. Y después se me pedió. Yo no lo viajaba ahí más. Y tuvimos que salir sin él. Cuando llegamos a la casa, yo estaba en la casa. Porque era un humo grande. Y nosotros tiramos el viaje a pie. Cosas raras, mi papá. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Este es un humo grande. La limparita. O sea, el niño tiene como un parecito a papi. Es verdad. Es niña, la madre. Ah, o sea, yo sé cómo fue. Creo que Giancarlo se parece a papi. Es que ese parece a él. Giancarlo se parece a papi. Es parecidito. La Mari, mira la Mari de papi, la amiga de Giancarlo. Ángel. Ángel Manuel. Es parecidito, papi. Hola, mi amor. ¿Por qué? ¿Te vas? Espera, espera. Pa, 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 pa. Románticos del mundo. Hey, baby. Regresa conmigo. Te necesito. Son tantas noches en que yo me la paso pensando dónde estás y si regresarás. Pero sabes que yo aquí estoy para ti. Donde quiera que estés, esta canción es para ti. Te amo tanto. Te amo tanto, amor. Y por nada en este mundo me alejo yo de ti.